Estás aquí, aunque no te pueda ver, se esconde su gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un mar. Con sencillez me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón. Alaba al Señor, alzando tus brazos al cielo, al firmamento. Demos gloria a Dios por este momento. Corazón, alzando tus brazos al cielo, ven y cenar con tu amor. Ven, ven, ven a mi mesa, Señor. Ven, a mi amor. Ven, Señor. Y nunca me deje sentirme morirá. Me has herido con tu amor. Ven y mora en mi interior. Ven y mora en mi interior. Ven y cenar conmigo. Ven y mora en mi hogar. Ven y cenar conmigo. Ven y cenar conmigo. Ven y cenar conmigo. ¡Aplaudo, Juárez! ¡Gracias!